El Consejo Ciudadano para la Protección y Justicia de la Ciudad de México prevé un aumento de 20% en las llamadas de apoyo psicológico derivado de problemas financieros. Se ha detectado una tendencia a sufrir cuadros de ansiedad, depresión y estrés por los gastos adicionales que se realizan en esta época navideña.